Este es un podcast de RPP. Discusiones, sin filtro ni edición. Aló, hermanos, con Augusto y Joaquín Rey. Aló. Aló, Augusto. Eh, Joaquín, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Bien, estaba leyendo tu columna sobre el Acuerdo de Escazú. Me parece un tema bien interesante. Sí, sí, sí. No ha sido muy cubierto por la prensa, ¿no? Bueno, más o menos sí, han sacado un grupo del empresariado arcaico, han sacado un comunicado aterrado porque al parecer el acuerdo va a vender el país a los extranjeros y ahora cualquiera va a poder decidir sobre nuestro territorio, lo cual es totalmente falso. La campaña en contra del acuerdo viene con bastante desinformación y mala leche. ¿Lo has leído? Sí, he leído el acuerdo, he tratado de entenderlo, pero como todo acuerdo multilateral es complejo, ¿no? Tiene términos, pues, de derecho internacional que no son fáciles de entender. Y creo que eso es parte del problema acá, ¿no? Que el diablo está en el detalle y dudo que mucha gente haya leído todo el acuerdo y entendido todas sus implicancias. Sí, de hecho, discutiendo con algunas personas que me dicen ¿Cómo vas a defender un acuerdo como ese vendiendo el territorio amazónico a ONGs? Pero aquí no hay ONGs de por medio. Aquí lo que hay es un acuerdo entre todos los países de América Latina y el Caribe que se ha venido trabajando desde el 2012 en el marco de cara a la Conferencia de Naciones Unidas de Río que tiene un enfoque básicamente de participación ciudadana, acceso a la información y justicia ambiental. Esos son los tres objetivos, digamos. Y además un enfoque de derechos humanos para proteger a aquellos que defienden el medio ambiente también. Ahora, solo para entender, la razón por la que el tema está en agenda ahora es porque el Perú lo firmó, entiendo, en 2018, pero ahora tiene que ratificarlo el Congreso para que entre en vigor, ¿no? Así es. Ese es el procedimiento con todos los tratados y acuerdos internacionales en los que el Perú es parte. Ahora, lo que dicen los gremios empresariales, Confieb, las sociedades en la industria, Sadex, Cámara de Comercio han dicho que básicamente suscribir y ratificar este acuerdo es ceder la soberanía. Es decir, ceder tu capacidad de decidir sobre qué haces con tus recursos naturales. Están mal. Están mal. Claramente se han asesorado con un amigo vía Zoom, alguien que no conoce sobre tratados internacionales. Primero porque el Acuerdo de Escazú no dispone de nuestro territorio y recursos naturales. Tampoco regula las actividades que se pueden realizar en la Amazonía. De hecho, el Acuerdo de Escazú no es sobre la Amazonía, es sobre el medio ambiente en general. Tampoco el acuerdo permite que un país ajeno ingrese libremente al país a hacer lo que quiera. El Acuerdo de Escazú dice textualmente que Perú aprobará sus propias leyes de implementación para fomentar la participación ciudadana, garantizar información transparente y asegurar el acceso a la justicia ambiental. Entonces, hay mucha desinformación detrás del acuerdo para decir que hay una cesión de la soberanía. Ahora, pero si lo que tú estás diciendo es verdad, ¿cuál es la relevancia del acuerdo? En la medida en que ya Perú tiene sus leyes de participación ciudadana, de consulta previa, de acceso a justicia, digamos, ¿por qué sería beneficioso en todo caso? Creo que uno de los grandes valores del acuerdo es poner luz a un asunto central en una etapa de crisis ambiental muy profunda, que es poner luz sobre el medio ambiente y darle una atención especial y ver el problema ambiental desde una dimensión regional y global, entendiendo que lo que sucede en un país afecta directamente a los demás. Y este es un esfuerzo global, regional, para poder justamente hacer frente a esta crisis climática y al avance desproporcionado a la destrucción no solamente de la Amazonía, sino del ambiente en general, del medio ambiente en general. Lo que es interesante que se plantea en este debate tiene que ver con la naturaleza de recursos ambientales. Es decir, el bosque amazónico que está en Perú es solamente de Perú, o considerando que genera servicios ambientales para todo el planeta, estos recursos debieran tener un tratamiento distinto, porque tienen externalidades para todo el mundo. Y es un debate interesante porque creo que no es fácil tomar una postura ahí, en la medida en que efectivamente hay externalidades que afectan a todo el mundo, pero de otro lado no puedes pretender que el resto del mundo decida sobre lo que pasa en el Perú. Y es una tensión. Los problemas ambientales, igual que sucede, por ejemplo, con el COVID, son desafíos de carácter global. Si es que no hay una acción global, una acción colectiva, no hay manera de superar esos desafíos, porque no saben de fronteras. La afectación del medio ambiente en un país inmediatamente genera un impacto en otro. Joaquín, yo antes de eso, creo que es importante, ojo, leía a algunos columnistas decir, no, pues pero aquí nos estamos sometiendo a la Corte Internacional de Justicia o a arbitrajes internacionales, si es que hay un desacuerdo entre países. Bueno, eso ya lo hacemos. Oye, pero eso ya lo hacen. Sí. O sea, ahí no hay nada nuevo. Con el TLC, de hecho todos los problemas con Odebrecht se están viendo en cortes internacionales, ¿no? El CIADI, por ejemplo, ¿no? O sea, si bajo esa lógica tendríamos que renunciar al CIADI, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Haya, y hasta de nuestras pretensiones a la OECD. Entonces, tampoco tenemos que ser tan frescos, pues, de decir, estamos perdiendo la soberanía. Sí, hay que entender que cualquier, digamos, ceder parte de tu soberanía es normal en un mundo globalizado, ¿no? Porque tú te sometes, pues, a normas internacionales, acuerdos internacionales que son beneficiosos para todas las partes. Además, te sometes en base a tu soberanía, porque tú lo decías, a través de un proceso que es público y democrático. Lo que a mí me aterra un poco es, tratándose de un tema tan delicado, cómo va a ser el nivel de debate en el Congreso, ¿no? O sea, un tema, sobre todo, en el que hay tanta información y donde el diablo está en el detalle y tienes que leer el acuerdo. Ya hemos visto cuál es el nivel de los debates en este Congreso. Entonces, la verdad que es un poco aterrador el panorama, ¿no? Sí, y por eso creo que parte del esfuerzo que se tiene que hacer ahora con este acuerdo es informar, informar, explicar de qué se trata para que no haya un teléfono mal logrado y se desinforme sobre el mismo. Yo no dudo de que pueda haber un debate sobre la materia de fondo del acuerdo, pero decir que hay una pérdida de soberanía es mentira. Y más bien los opositores que se transparenten y que digan sin miedo que lo que les molesta es que haya información, que haya transparencia, que haya participación. Que más bien querrán, pues, una carta libre para hacer lo que quieran en la Amazonía o con el medio ambiente. Ahora, hay que entender... Hablemos de eso. Hablemos de eso, pero que no se aborde el acuerdo desde una perspectiva engañosa y falsa. Hay que entender que este debate se va a dar además en el contexto de esta nueva fase en el gobierno, con el cambio de gabinete también, donde la reactivación económica tiene que ser necesariamente una tarea central del gobierno, ¿no? Y hay siempre esta tensión entre impacto ambiental y crecimiento del PBI. Lo estamos viendo hoy día con el puerto de Paracas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese debate se va a dar en torno, en este contexto, ¿no? Y a propósito de eso, el gabinete cateriano. No hemos comentado mucho este nuevo giro, esta nueva etapa, ¿no? Bueno, a mí no me sorprende, ¿eh? Se veía venir, ¿no? Se veía venir, ¿no? Estaba voceado, era básico, se sentía que era cercano al gobierno. Desde que se cerró el Congreso, desde que se disolvió el Congreso, se especulaba mucho sobre si él sería el premier. Es clarísimo que él estuvo asesorando al presidente en ese tema, ¿no? Pero es conocido ahí a su... Es conocido el antifujimorismo, este... Y antiaprofujimorismo, como diría el propio cateriano, ¿no? Por todos. Pero ahora en este contexto en que la reactivación económica es una prioridad, también es interesante ver que cateriano es en realidad un liberal en lo económico, ¿no? Él proviene del Fredemo, de Vargas Llosa. Yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? O sea, este es claramente un giro más hacia la derecha de donde estaba, que además reivindica a Vizcarra como un presidente de centro-derecha, que siempre lo ha sido. Ese rollo, pues, de... Bueno, mucha gente discreparía contigo, ¿ah? Porque lo comparan con Chávez todas las semanas. Yo no sé en qué mundo vive. La gente que habla así... ¿Qué cosa ve? ¿Dónde se informa? ¿De qué cosa lee? No sé, me parece el nivel de ignorancia de la clase política para decir, pues, que el presidente que tenemos es más cercano a Maduro que a Piñera. Sí, exacto. Es totalmente... No, además no hay que parar de vista que Vizcarra creo que es el único presidente de los últimos años que realmente es empresario. O sea, Vizcarra es un empresario regional, ¿no? O sea, el asunto es que no es un presidente que ha bajado la cabeza a los gremios empresariales. Probablemente los gremios no lo tienen en el WhatsApp, que es básicamente lo que están acostumbrados a que suceda. No es el establishment, es de provincia. Ahora, pero sí, yo creo que él juega un poco... Más a la derecha que la izquierda, ¿no? Pero sí, él lee muy bien este desprestigio que tiene la clase empresarial y él juega con eso un poco a su favor para cosechar un poco de popularidad, ¿no? Lo hablamos con el tema de las clínicas. Sí hace un guiño a eso, me parece. Es una estratega de la sorpresa. Toma decisiones que son como un giro de la historia constantemente que dialogan con las demandas de la población. Y en eso yo creo que es astuto. Que también es parte de la razón por la cual me parece que Pedro Cateriano es una buena designación. Porque está alineado con su perfil, digamos, ideológico-económico, que dialoga también con un sector del empresariado, pero igual concilia con ciertos sectores del centro y la izquierda por el antifujimorismo y anteprismo. Eso es lo curioso de Cateriano, que él reúne dos cosas que por lo general no vienen en paquete, ¿no? Que es el perfil antifujimorista y al mismo tiempo el perfil liberal en lo económico. Es una combinación inusual, ¿no? Sí. Que le sirve a Vizcarra porque él de alguna manera también lo representa. Oye, y del gabinete lo que llama mucho la atención es la designación de Martín Rubiero, el ministro de Trabajo, ¿no? Que todos deseamos más participación juvenil, ¿no? Pero... Bueno, la juventud en sí misma no es un valor, ¿no? Si la juventud no viene acompañada de experiencia y conocimiento, solamente es eso. Y para ti está claro que él no lo tiene. Bueno, es evidente, ¿no? Una persona que nunca ha trabajado en el Estado, que nunca ha tenido participación política, que no ha tenido roles de liderazgo, probablemente es un talento, probablemente es muy buen abogado, no lo sé, no tengo ni idea. Esperemos que así lo sea. Entiendo que sí. Pero claro, y es un mensaje malo para, además, mucha gente que tiene vocación de carrera en el Estado, que trabaja ahí hace muchos años, o que tiene un poco de... Yo no creo que haya que pasar una vida en el sector público para llegar a ser ministro, pero algo, algo de experiencia tienes que tener, y es un mal mensaje, ¿no? Porque no se ve muy meritocrático, la verdad. Y además uno tiene que desarrollar filo político. Y más en un ministerio como ese, donde el trabajo con sindicatos, organizaciones, con los mismos partidos políticos, es muy fuerte, es muy intenso. Entonces, ese es un filo que se desarrolla en la cancha, que merece un conocimiento del Estado, de las dinámicas estatales, que uno no puede aprender haciendo asesoría a empresas para que despidan al menor costo posible. Otra carta que me ha parecido interesante es la designación de Rafael Belagunde en Energía y Minas, y lo digo porque Rafael Belagunde es súper liberal, o sea, es en lo económico, es una persona que cree mucho en el Estado pequeño, y él está puesto... Que es coherente con la designación de Cateriano. Pero Rafael es más allá. Él es liberal a ultra. No, probablemente porque Cateriano es más político. Pero su designación está alineada con la idea de un proceso reactivador que va a utilizar la minería como gasolina y combustible. Entonces, su designación es un mensaje claro, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero la pregunta es, cuando lleguen las decisiones difíciles, ¿no? Respecto de Tía María, que es un proyecto que cae en su cartera totalmente, ¿no? ¿Cómo se van a navegar esas tensiones entre ambiente y desarrollo económico, no? Está claro que ponerlo ahí parece que fuera por lo menos una intencionalidad de que este y otros proyectos avancen, ¿no? Sí, yo creo que ese es su objetivo, ¿no? Para eso están ahí. Finalmente, el Gabinete Cateriano tiene tres grandes misiones. Y creo que a eso se va a abocar las siguientes semanas y meses, ¿no? Primero, la pandemia. Punto número uno, ¿no? La pandemia está matando casi 200 personas al día. Los niveles de contagio no bajan. Es una crisis real que sigue existiendo. Segundo, la reactivación, ¿no? La generación de empleo y prender nuevamente el motor de la economía. Y por eso es que hay un perfil bastante dado a ese trabajo. Y tercero, las elecciones, ¿no? La convocatoria de elecciones y la transición democrática a un nuevo gobierno. Sí, no es poca cosa lo que se le dice. No, no es que va a ser poca cosa. Son tiempos difíciles. Oye, ya me voy a tener que ir. Pero solamente hay un tema que no tiene nada que ver con el Perú, pero que me parece entretenido en Estados Unidos. Y es que Kanye West, el esposo de Kim Kardashian, está considerando lanzarse a la presidencia. Sí. Es más, ayer vi su primer meeting como parte de su mediática de campaña como candidato presidencial. Se puso a llorar. Tenía rapado el número 2020 en la cabeza y entre otras cosas ofreció un millón de dólares a aquellas madres que no aborten. Es un genio musical. Kanye a mí me parece uno de los grandes genios musicales de nuestra época. Es un talento. Pero yo creo que es evidente que está pasando por un mal momento. Personal, dices. Personal, ¿no? De hecho, ha denunciado, pues, él tuvo una crisis psiquiátrica en el año 2016 que lo llevó a un hospital en California luego de un concierto. Y ahora está, cree, bueno, me preguntarás por qué es estas cosas, pero bueno, a mí me gusta también la cultura popular gringa. ¿Qué es cierto? Kanye está diciendo que Kris Jenner, que es la mamá de las Kardashian, Drake, Jay-Z, Beyoncé, Taylor Swift, todos están traer. ¿Para qué? Para boicotear su nuevo álbum que sale justamente en unos días. Entonces, ¿todo eso no se sabe si es que realmente está postulando la presidencia o está promoviendo su disco? Eso es prendido por tu conocimiento de la farándula de Estados Unidos. Pero lo único que sí me parece clarísimo es que si eventualmente su candidatura progresa, imagínate lo que sería una recta final con Donald Trump y Kanye West. Ahora, es muy difícil, ¿no? Porque en Estados Unidos... Empezó a llorar ayer. ¿Lo viste? No, no lo vi la verdad. Pero es imposible porque en Estados Unidos entrarse en partido es imposible, ¿no? No ha sucedido, no va a suceder, menos con Kanye. Y además, en realidad, él juega un poco en un discurso similar al de Trump, ¿no? O sea, él es seguidor de Trump, lo ha ido a visitar a la Casa Blanca, se ha puesto el gorrito de Make America Great Again. Entonces, en realidad, yo creo que más bien él podría cosechar un poco de apoyo popular y finalmente endorsar a Trump, ¿no? Sí, ya lo hizo antes. Más bien, a mí me queda claro que la competencia es entre Biden y Trump. Y en esa competencia, Kanye no tiene un sitio. Él vuela muy bajo, muy lejos de esas alturas. Pero entre Trump y Biden, yo creo que cada vez Trump tiene menos probabilidades de salir reelecto. Y Biden, por el contrario, está consolidándose como un posible próximo presidente. Bueno, en política de Estados Unidos, después de lo que pasó en el 2016, yo no me atrevo a hacer ninguna predicción. Oye, te dejo, me tengo que ir. Ya, bueno, tal, conversamos. Un abrazo. Suerte. Abrazo. Chao. Aló, hermano. Con Augusto y Joaquín Rey. Un podcast de RPP. Más capítulos y otros podcasts como este en RPP, Sección Podcast.